Vamos a ver un tema siguiente que queremos dedicarse recientemente para el famosísimo Catarras A como chingas en esa noche Vamos a dedicarse al siguiente para la gente de sonido en la máquina Presentes aquí en este momento de programa Para Estampados de la O, para Gabriel y Juanito de la O Presentes en este programa Vamos a bailar señores, bailando y gozando La música sabrosa para el famosísimo Catarras La ruana que me regaló mi hermana La traje de la sabana Vamos a agarrar pareja señores Se llama uno de los temas que nos está solicitando el famosísimo Catarras La gente de San Matón o Pala presente en este programa La ruana que me regaló mi hermana La traje de la sabana Esa noche para el sonido Luis Luis Amo y señor de Naucalpan No me importa lo que digan Yo solo quiero harana Esa noche para los dos hijados Son la tiba Esa noche para la Para el pachón y el mota Rolas Sichón Toda la vida es un artífice Se llama la ruana La ruana La ruana que me regaló mi hermana Esa noche para el famosísimo Camachito Durazo Con la viejita Juliana Esa noche para el bombacín Bombón chinalteco ¡Gana! La ruana de mi tierra soberana ¡Gana! La reina más colombiana Carrancó Y estamos comenzando a bailar ¿G habitat? ¡Gana! La reina más colombiana Juana, de mi guerra soberana Sí señor, bailando y gozando su latín La ruana Que me regaló mi hermana Parrandera y muy serrana La tejió de pura lana Con la viejita Juliana La madrina de Felipe El negro cabecerrana Juana, de mi guerra soberana Juana, la reina más colombiana Acarancosa Juana, de mi guerra soberana Juana, la reina más colombiana Juana, la reina más colombiana Juana, la reina más colombiana Vamos a cumbia Esa para mi niño Catarritas Esa noche para el monstruo Ruta 25 Para el ruso El Yaddy y Joker De Sawyer Para Pingo Rubén A de De Casco Mix Toda la De Orlima Y antes Meluca Puebla Juana, que buena para La ruana Sigue Esa noche para el repel Pensil Toda la banda de la Pensil Vámonos Vámonos Te vende Juana Me cante cuatro bambucos Ya me voy a cortar caña Juana, de mi guerra soberana Juana, la reina más colombiana Juana, de mi tierra soberana Juana, la reina más colombiana Estamos a tus pies Esto nos lleva a bailar y bolsar su vertidez La rueda Que me regaló mi hermana Parrandera y muy serrana La región de la ciudad Estamos llevando el campo Colonia Rígol Verde ¡Vámonos! Estamos llevando Toda la bandita del Callejón Adriana Peca Siempre con sonido Foracero Y la pesadilla supertiris Discos Joker Presente Gonzalito Y sus chuletas La rueda Vaya para que Pepillo Pichis Y su cuñado La gente de Coqplan y Scali Buenas noches Se llama la rueda Esa noche para todos De sonido Rolimix Cabrones huevones Esa noche para Gonzalito Y sus chuletas Y sus chuletas Y sus chuletas Y sus chuletas Sigue Que me regaló mi hermana Me la llevo a la montaña Mañana por la mañana Ya me despedí de Juana Esa noche para Esa noche para Recher y Algil Que la dan Loco Sonido Lisbeth Vámonos Agonizan la ruana Esa noche para bailar y gozar Se me regaló mi hermana Parrandera y muy serrana La tejió de pura lana Con la viejita Juliana La madrina de Felipe El negro cabecerrana Ya viene la presencia Rolimix Ya viene la reina más colombiana Ajaranjota Juana De mi tierra soberana Juana La reina más colombiana Juana Juana De mi tierra soberana Juana La reina más colombiana Juana, de mi tierra soberana Juana, que buena para contar La ruana que me regaló mi hermana Me la llevo a la montaña Mañana por la mañana Ya me despedí de Juana Le canté cuatro bambucos Ya me voy a cortar caña Juana, de mi tierra soberana Juana, la reina más colombiana Juana, de mi tierra Ya sabes, yo no te fallo Así que quiero, pinche, saludos, compresador Qué tica, qué tica, qué caracteriza Dice pinche, cotizado Eso lo dice tu chamaco Elfile Toda la vida el super tiris Sí, 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 señor ¡Vámonos! Ya viene Rony Bigs De mi tierra soberana El que no contesta Whatsapp La reina más colombiana Juana, de mi tierra soberana Juana, de mi tierra soberana Y todo su equipo científico Cabrones, huevones Se va Se va En mi tierra es soberana. 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 En mi tierra es soberana.